¿Se te laía en un bote el TS? Se laía Bueno, hay para ver El TS WTF RIPIO Quiero ver eso en el direct ¿Qué tiene que romperse antes de usarse? La concha porque cuando es virgen está toda nuevita entonces lo rompe bien con la chota la concha y después se usa El forro Caja de forro ¿Mate de sándwich? Pero no me traen arena y otro CT Me traen ¿Qué pasó? Amigo, se cayó la madera del techo ¿Qué onda? ¿En serio? Como estime más sincero del mundo y no quiero que mis güeres estén mal yo la pasé y te voy a decir una cosa ¡Garchate al armario de la mejor amiga! ¿Y sabés cómo a la puta le va a doler por ilusionar? ¿No? Y de paso te coges ¿Viste a la chabona que le tiene bronca? ¿Viste? Si esa chabona la que tiene bronca una te la recagas cogiendo para que después se sienta mal Así es El sector no habla, amigo ¿Cómo cambia todo cuando están de novios, eh? No, Julián, me preguntaron porque tienen el Amazon y el Movistapa de la sub ¿Qué dije? Que se vayan a suscribir a tu canal, boludo ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, da igual esa cosa Ojalá tuviera abandonado, boludo y después ¡Pam! 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 Empezó a hacer así! Cambia la concha de tu hermana por la concha de tu prima Vas a tener mejor cogida porque está más chiquita Claro, cambia más a esta abuela por tu hermana, va a estar más buena Vas a tener más química Y sí, porque es la misma edad que yo, la concha de tu hermana Si esta abuela está toda rugada, está casi toda muerta, boludo Yo me veo recontabaneada para el indio, boludo Era típico Ay, no me gusta tal juego Es horrible No me gustan las mecánicas La concha de tu hermana, lo compraste hace dos días Ni siquiera lo jugaste todo completo La puta que te parió No, no, está en el juego, claro Te corre el conte que pide más cosas que el de fordea Me estás jodiendo, para hacerte reculear La puta que te parió No, 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 esta pide me saca, boludo Esta pide me saca, boludo ¡Actualizalo! ¡Chupate una pija! ¡Atención! ¡Aaah! ¡Déjale todo! ¡Ya te dije que no me pase cosas! ¡Hepi! ¡No, no, no! ¡Amigos, son muy cogones! ¡No, no, no! ¡Te juro, tengo una gana de romper algo, boludo! ¡Voy al baño porque estoy con la remedia de mi cría! ¡Pajado con la mamá de ustedes, boludo! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡No pensé que iba a salir tan fría! ¡Amigo! ¡Qué serna! ¡Estaba muy helada! ¡No me lo esperaba! ¡Ay, qué feo! ¡No, no, no, no! ¡No me lo esperaba! ¿Qué cosa estaba fría? ¡La concha de tu hija, boludo! ¡Oh, puta, 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 puta! ¡Puta! ¡Correte! ¿Banana aún? No, no, no. Me traté. ¡Me mata de peda el gordo corriado! ¡Ojalá que se le muera la mamá de cáncer! ¡Y perdón, Twitch! ¡Quiero romper algo! ¿O pierdo el pelo jugando o pierdo el pelo de... ¿Qué tal tú? Pa, 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 pa. Si, amigos, todos... ¡No quiero morir primero! Así que yo me voy ahí, váyanse. Nos vemos, Disney. Agarrenles ustedes, pero yo ni a mi papá le voy a la que les voy a morir, eh. ¡Mirá cómo se me abre! ¡Pero mirá cómo te abrí vos, boludo! ¡Están la nota de vender! ¿Por qué tenemos que hacer lo que nos dice una mujer? Oh, me rebolaron a la puerta Lo revimos Me boraron a la puerta ¿Qué hace campeón no hay? ¡Se me paga el doble zoom! ¡Son dos! ¡Guarda pez! ¡No llueve a disparar! ¿Dónde está? ¿Tú derecha? ¡Tú derecha! ¡Concha de la lora, boludo! El de A se va El de A se va Cortala algo El de A se va El de A se va Ya habilité, ya habilité El de A se va El de A se va ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿No? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Pero con tu hermana entangada se va Para, acepto, sí ¡Ey! Si conozco al oficial gorrito, sí, mirá Y está acá Por curioso Como que no te me paso Le llamo chupando bombillas Y tenés que moverte izquierda a derecha Che, capo, te está chupando la chota Acá tú tenés como por a jugar el contra En ese no pierdo ¡Uy! ¡Qué rico, amigo! Bueno, Anonel Buscamos un parche En la página de FIFA Que sea Modo ultra leyenda De la concha de tu hermana De la mamá de Chuck Norris Versión Cristiano Ronaldo Combinado con Messi Cuando esté con ese título Pásame lo que lo escargo Así después lo pongo a ese nivel ¿Te va? La concha de tu hermana puta toda muerta ¡Ah! Te lo doy con Amelage, pues El de Razor Hubiéramos usado la fog La grenade Si fue un grenade Mi granada La granadita Si, pero no pensé que iban a ser dos gustos, boludo Hay loot para allá Que te pegue, turete, turete, turete Ese rico es complicado Puta mucho estrés ¿Qué? Y le hago tres, bebé ¿Qué? 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 No, no, no Se estuvo en la última placa La 3060 Pero no me anda ¿Sabes por qué? Lo tené instalado Te da videos Y... ¡Esto es el saludo! 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 ¡Si masto! ¡La dos, la dos, la dos! ¡Alto peruano! ¡Amigo! ¡Está real el peruano! ¡Hola, boludo! Dice, mira... ¡Coge más, mira! ¡Porque yo te doy tu clima! ¡Dale, puta de una! ¡Ta, ta, ta! ¡Mi novia, así, viste! ¡Se va mi novia! Dice, viene ahí, puta, dale! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Ahí, boludo! ¡Así suena cada que la gachoy! ¡Y cuando quema, rápido! ¡Ya, repajero! ¡Ya!